En el marco del paro nacional, jóvenes barranqueños se han tomado algunas calles y paredes de la ciudad con el objetivo de pintar algunos lienzos alusivos a la situación que se vive en el país. Brian Martínez, líder de esta iniciativa, asegura que esta pintura la han denominado como un arma de resistencia frente al paro que se realiza en la ciudad. Nosotros como jóvenes de la Comuna 4 nos organizamos, empezamos la gestión y nos motivamos hacia una iniciativa de querer demostrar por medio del arte y de la cultura un arma de resistencia, un arma de lucha por el medio del cual nosotros tenemos que apoderarnos para poder expresar nuestras inconformidades y nuestra lucha reflejada en las paredes. Una de las imágenes plasmadas en este mural es el mensaje de la estrofa del himno de Santander, siempre adelante ni un paso atrás. Nosotros elegimos un mensaje de una estrofa del himno de Santander, un pedacito que es un mensaje que nos da aliento, nos motiva, nos da esperanza y también aparte de eso es autónomo pues de nuestra región, es siempre adelante ni un paso atrás y es para un mensaje para todos aquellos compañeros y compañeras que siguen en la lucha, que a raíz de la situación social están enfrentándola. Estos jóvenes hoy piden a la ciudadanía la colaboración para poder comprar sus pinturas y herramientas de seguir dibujando algunos lienzos. Quiero agradecer a todos aquellos que se han sumado, que nos han pasado por acá y han dejado una pequeña moneda en la alcancía, eso ha sido de gran ayuda para tanto la alimentación, la hidratación y la compra de las pinturas, también de los aerosoles. Si ustedes desean pues sumarse a la iniciativa, los muchachos queremos no solo dejar este lado, sino pues iniciar un proceso de pintas en todo el túnel. Esta actividad se realiza durante el transcurso de la mañana y tarde con el fin de integrar a las personas para que puedan llevar una protesta totalmente pacífica y con mucho color. Esta actividad se realiza durante el transcurso de la mañana y tarde con el transcurso de la mañana y tarde con el transcurso de la mañana.